Y otra de las noticias de las últimas horas, los trabajadores de Nissan han ratificado el acuerdo alcanzado con la empresa para el futuro de las plantas catalanas. Un acuerdo al que se ha llegado in extremis después de una maratoniana reunión y que los trabajadores han celebrado la obra Vidal con aplausos esta mañana. Sí, así es. Solo nueve trabajadores han votado en contra y, por tanto, el acuerdo, que llega después de una última reunión de más de 30 horas, ha quedado ratificado finalmente esta mañana. Entre los puntos más destacados está la decisión de la empresa de aplazar el cierre de las fábricas catalanas a diciembre de 2021. Tampoco habrá hasta esa fecha despidos forzosos. Este pacto, este acuerdo, afecta únicamente a los 2.500 trabajadores directos de Nissan, pero no a los indirectos, que son más de 20.000. A mano alzada han ratificado un acuerdo que ha llegado in extremis. Los trabajadores ponen fin a 95 días de huelga indefinida y a finales de agosto volverán a la fábrica. Es un buen acuerdo para la gente mayor. Hubiera preferido que se hubiera quedado Nissan. No nos ha quedado mal. Podría haber sido peor. El acuerdo asegura la continuidad de las plantas hasta diciembre de 2021. No habrá despidos forzosos, pero sí prejubilaciones y bajas voluntarias. Han mejorado las indemnizaciones para el colectivo entre 50 y 54 años, el que tiene más difícil recolocarse. Además, los empleados de Nissan tendrán prioridad para ser contratados si se consigue un nuevo inversor. Todas las propuestas que ha puesto encima de la mesa la empresa se han mejorado. Es un acuerdo bastante lineal dentro de las 2.525 realidades que existen hoy en día en la compañía. En un comunicado, Nissan dice que es la mejor decisión para todas las partes y recalca que las condiciones de salida están muy por encima de lo que marca la ley. La empresa nipona anunció en mayo el cierre de las plantas de Barcelona. Desde entonces, las movilizaciones han sido constantes. ¡Nissan no se cierra! La Generalitat, mediadora en el conflicto, habla de punto de partida. Ahora, junto con el gobierno central, invertirán los próximos meses en buscar un proyecto de industrialización. Aclareix, donc, a quién es l'escenari per poder comenzar a treballar molt més a fons les opcions de reindustrialización. Es un buen ejemplo de cómo estas cosas se gestionan. Más de 36 horas de intensas negociaciones cierran un capítulo. Ahora empieza la segunda parte.